Vamos a cambiar de tema, te vamos a tocar a vos tal vez, que estás ahí del otro lado y decís Esta nota es para mí, seguramente vas a decir esta nota Están hablando de mí en la televisión, están hablando de mí Porque, ¿qué pasa con el cansancio extremo? ¿Qué pasa con el cansancio extremo y qué consecuencias traen? Y cuando no lo escuchamos Y cuando no lo escuchamos, esta época del año, ya estamos en julio, el frío, la pandemia El cansancio que no te deja hacer un montón de cosas Cecilia Ortiz, nuestra neuropsicóloga, está para hablar de este tema que afecta a mucha gente Ceci, buen día Totalmente, y no tan cansada, creo No tan cansada, creo No tan cansada Sí, y dijiste todo lo que dijiste, yo agregaría algo más Que es las redes, la conexión, la super mega conexión, ¿no? Que también, bueno, el año pasado nos expuso un montón a esto ¿Qué hacer con el cansancio extremo? Es una cosa, pero ¿qué hacer cuando no lo reconocemos? Me preocupa y mucho, ¿no? Que por ahí no lo querés ver O no lo querés ver, claro Sí, fíjate que se da, en este caso, Coco, que vos decís, una doble condición Una es el cansancio físico, ¿no? Esta sensación de estar exhausto, agotado Y el otro tema es seguir, de alguna manera, sobreactivado mentalmente Es decir, esto de no registrarlo Y de alguna manera, con la rumia de preocupaciones, de seguir conectado, de qué es lo que tengo que hacer mañana Y hasta que no te hace un clic en el cuerpo ¿Y qué clic nos puede hacer en el cuerpo, por ejemplo, para darnos cuenta? El primer clic que suele surgir es insomnio Es decir, esto de estoy cansadísimo, estoy agotado, me voy a dormir, me acuesto ¡Clin! Y es como que se activa y empieza, uy, mañana, ¿no? Entonces son las 5 de la mañana y empieza esto de me quedan 3 horas para dormir Miro, me quedan 2 horas y es peor y se acentúa más Eso es uno, un dato importante El otro es la irritabilidad Es decir, cuando ya nadie me puede decir nada porque yo inmediatamente contesto mal Y el otro es el aislamiento a veces Es decir, no, no salgo Esto de estar, yo siempre digo, de estar súper conectado en algunos puntos Es estar mega desconectado en otros Entonces, en vez de ir a reuniones, no vamos porque, bueno, tenemos cosas que hacer Estas son, te diría, las 3 grandes señales Es como que no te das licencia también para lo lindo Sino solamente para la responsabilidad a rajatabla Es uno, te diría, de los pilares Es el auto permiso, como digo todo No nos permitimos el disfrute Y si uno piensa Cuando estamos disfrutando, nos tenemos culpa Exactamente Estás pensando, tengo que hacer esto Exactamente En realidad debería estar, mirá el tiempo que estoy perdiendo O sea, estamos en un momento, te diría, de carga social En el que, primero, las obligaciones están a la orden del día Y segundo, aquellos espacios de esparcimiento Que, ojo, no es perder el tiempo Porque es ganar el tiempo Porque el cuerpo descansa Pero es leído como que no debería estar ocurriendo Porque en realidad ese tiempo debería estar ocupándolo en producción Es decir, estamos midiendo todo el tiempo cuánto producimos Y fíjate que el cansancio corporal en realidad es un doble discurso, te diría Porque cuando estamos cansados corporalmente y no lo registramos Y seguimos exigiéndonos, intelectualmente rendimos menos Entonces, ese tiempo que nos estamos sobre exigiendo en realidad no es productivo Digo, que yo me quede trabajando hasta las 2 de la mañana no es productivo Es mucho mejor descansar y luego aprovechar el tiempo Los ataques de ansiedad y los ataques de pánico también leía Que pueden ser emergentes de este tipo de situaciones en el tiempo Porque en este circuito de que estoy extenuado Y además estoy sobre exigido mentalmente La ansiedad surge como señal de alarma Si yo no la escucho Dice, bueno, a ver, che, no me escucha Redoblemos la puesta Entonces viene el ataque de pánico ¿No? Un ataque de pánico Che, no escucha Dice el cerebro Bueno, vamos por dos, vamos por tres A ver, de alguna manera es como cuando vos llamás a alguien y no te escucha Empezás a gritar cada vez más fuerte hasta que te escucha Bueno, esto hace el cuerpo, ¿no? De repente da una señal Si no es escuchada empieza a redoblar Y no hablemos, bueno, recién escuchada de las enfermedades psicosomáticas Que nosotros también lo hemos hablado acá, ¿no? Muchas veces llegamos a ese límite Claro, el cuerpo te dice, hey, toc, toc, baja un cambio O sea, a ver, acá estoy Claro Es decir, yo, a ver, si vos hoy que está frío, ¿no? Y te ponen en una habitación con 40 grados Vos al principio decís, ay, qué lindo, ¿no? Está calentito Después de media hora empezás a decir, che, esto me está molestando Después de una hora, ¿no? El cuerpo te empieza a dar señales Empezás a transpirar, te empezás a sentir ahogado Bueno, hasta que te podés deshidratar Entonces, digamos, todo creo que es en su justa medida No está malo estar activos porque, bueno, es lo que nos toca Estamos en un ambiente, en un ambiente social que nos exige eso Pero creo que también es sumamente necesario escucharnos Fíjate que socialmente siempre han estado estipulados estos momentos de esparcimiento Si uno se fija la vida que tenían en la época de las colonias con las tertulias Después los gauchos que se juntaban a hacer Las paladas y todo esto Después Las pulperías Las pulperías Si nos venimos un poco más acá Nuestros abuelos se juntaban a jugar al tejo Es decir, siempre había o estaba estipulado un rato al día De esparcimiento y sobre todo de contacto social Pero ¿y por qué nuestra cabeza es como que tiende? Frente a este panorama, en vez de relajarnos y bajar un cambio ¿Por qué tendemos a exigirnos mucho más? Yo puedo, no, 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 yo puedo Vos te vas dando cuenta que tu cuerpo, tu cabeza, te pide un descanso Te pide bajar un cambio Como que escuchás el Me están tocando la puerta Pero te haces el distraído Y te exigís más todavía O sea, y ahí por ahí explotás Pero en vez de decir, no, bueno, me voy a bajar un cambio Nos como que subimos uno más Es increíble cómo funcionamos Sí, tengamos en cuenta que esto igual no se da en todas las personas Hay gente que tiene capacidad de escucharse y decir, no, voy a hacer algo Hay mucha gente que se está volcando a actividades como meditación, yoga, caminar Que eso es súper recomendable Pero hay otras personas que decimos que son autoexigentes O que tienen alto el nivel de expectativas personales Y son estas personas que entonces se sobreexigen Porque en realidad nunca es suficiente Generalmente la creencia de estas personas es Si yo no demuestro todo lo que puedo La verdad es que no voy a ser querido Entonces cada vez es más Y cuando siento que llegue, ah no, pero un poquito más Un poquito más Entonces, bueno, el tirar tanto de la soga El poquito más realmente puede ser bastante costoso A nivel de la salud mental y física Ceci, y para la gente que ha perdido ese ritmo de poder descansar Lo que debe descansar Que se engancha en una y otra cosa como acabas de contar ¿Qué le decimos? ¿Cómo puede revertir? ¿Cómo puede volver al ritmo anterior? Decimos siempre vuelta al origen Sí, claro Primero la actividad física Es súper recomendable ¿Por qué? Porque te contactás con tu cuerpo desde otro lugar Si es al aire libre Bueno, mucho mejor En estos días no tanto Pero bueno, mucho mejor ¿Por qué? Porque el verde tiene la capacidad El color verde Y el pasto Tiene la capacidad de bajar las ondas cerebrales Entonces nos relaja Sobre todo caminar en el pasto Entonces, bueno, la actividad física es una El otro, yo digo Así como, viste, cuando hacemos dieta Y tenemos el permitido de la semana Bueno, tengamos el permitido mental ¿Qué es esto? Bueno, en lo posible una vez al día O ya por medio Hagamos algo que Ese mimo que sabemos que nos gusta Que nos hace bien De un rato desconectar El otro es Tratemos En un esfuerzo sobrehumano De cortar redes un rato Aunque sea media hora 15 minutos Media hora Apaguemos el teléfono No vibrador Apagalo Porque en vibrador Estás pendiente a ver si vibra Cero tele Porque también pasa eso La gente te dice Bueno, no Yo, está bien Yo dejo el teléfono Pero me paso el fin de semana Con Netflix También estás conectado Entonces en algún punto es esto Y lo otro es el contacto social Llamá a un amigo Que no ves hace tiempo Juntate a tomar un café Si no tenés nadie Andate solo De repente está bueno Sentarte y ver a la gente Qué pasa Fíjate las caras Fíjate Bueno, creo que eso Es importante un poco El desconectarse Y sobre todo Si vos estás sintiendo señales De que te cuesta dormir De que tenés malestar estomacal De que estás irritable Bueno, creo que es fundamental Siempre consultar Muy bien Perfecto ¿Puedo hacer un apartado? Me van a matar Cerramos justo acá Un apartado Un apartado El invierno Cuando el invierno Se tira para atrás De una manera Que le pasa a muchos también Viste el frío Te cerrás todo Y decir Yo te paralizo Y no quiero hacer más nada De verdad que no tengo ganas De nada Porque el frío me mata Sí, es cierto Vos sabés que hay un área De la psicología Que estudia el impacto Del clima Y de la geografía En el estado de ánimo Y por ejemplo El mayor índice de suicidio Se da en los lugares En donde hay menos cantidad De sol por día Porque nosotros funcionamos Con la luz solar Y el frío Desde ya Entonces el frío Llama etológicamente A hibernar Entonces no se asusten Si esto pasa El tema es bueno Poder hacer algo Es decir A ver, el frío está No lo podemos cambiar Vivimos en zona de montaña Chicos, nieva Hiela Hacen 5 grados Bajo cero a la mañana Pero bueno Hay que tratar De alguna manera De enfrentarlo Y abrigarnos Y salir Gracias Ceci Siempre con esa sonrisa hermosa Que nos cuenta Un montón de cosas Gracias Buenas semanas Gracias Nos vamos al móvil